Ahora, ustedes que me conocen saben que yo no tolero a la gente que viene a los conciertos nada más porque sí, los conciertos son rituales, sagrados para saber si uno es fan del artista realmente o nada más busca el pretexto para malgastar la quincena. Entonces, hoy vamos a buscar a la gente que se hace llamar fan para ver si son dignos de entrar al Auditorio Nacional. ¡Vámonos! Oigan, ten toda la actitud. ¡Sí! Antes de cualquier cosa, que levante la mano quién es fan número one de Timbiriche. ¡Perfecto! A mí una chamarra de Timbiriche no me va a decir, oye Álvaro, son fan... No, perdón, pero vamos a ver si es verdad o miren, los voy a tener que regresar a sus casas. Bueno, me dejan las chamarras y se regresan a sus casas. Yo tengo contactos muy poderosos aquí en el Auditorio Nacional. Frédéric es socio directo, entonces, precaución. Del uno al diez, ¿qué tan fanática usted se considera de los Timbirichis? Un ocho. Hágame el favor de retirarse. A ver, pídele un Uber. No, de Guajolotero, que se vaya en el Guajolotero. O sea, compramos boletos, disculpe, pero el más barato estaba en 600 pesos. Disculpeme, yo no he comido en seis días. ¿Tú? Comuncito. Al lado del chofer. Ya, se va, se va, vámonos. Ya, estoy enojado, estoy molesto. ¿Tú, amiga? Diez. ¡Ay! ¿Será la que estaba así? No, ocho. No, no, es posible. Bueno, diez. Me voy a colgar. Once, once. ¿Por qué once? Porque es más que diez. ¡Ah! Viví equivocado toda mi vida. Ocho. Ya no me vas a dejar. Es posible. O te obligaron a venir así de, ¡órale! Mamá, es que no quiero que te vamos a ir. No, diez también. ¡Ah! ¿Tú, amigo? Diez. ¡Ay, diez! ¿Por qué diez? No quiero ver, bro. Porque conozco a uno de los hijos de los integrantes. ¿Ah, de quién? A ver. ¿De quién? De Mauel, Moisés Erzávich. ¡Ah, Moisés! ¡Ay, güey, no los conoces! ¡Por supuesto! ¡Estudié con él! No mames, tiene como 40 años. Moisés Sincerovsky. ¡Ah, Sincerovic, güey! ¡Ah, Sincerovic! Te mandamos saludos. ¿Tú, amigo? ¡Ahí, todo desorientado! ¿Qué estoy haciendo aquí, Dios mío? ¿Diez? 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 ¡Diez! ¿Diez? ¡Diez! ¿Están bien, sí? Momento serio y música de tensión para abrir el sobre. Ahí estás. A ver, va la primera pregunta. ¿Cuántos miembros han formado a Timbiriche en toda su historia? De todos los miembros que han conformado... Bueno, más bien. Perdón, estoy desorientado. Sí, ya dije. ¿Cuántos miembros? Mejor, ¿cuántas personas? Porque como, ¿qué miembros? Diego Schwenning, Alex, Amy. No, Eric Rupin. ¡Beni! ¿Quién? Ya dije, Benny. Se quedó Diego y ese que fue hace seis nuevos. ¿Pero eso fue después de la canción de Yo soy la picha roja? ¿O eso fue después? Es un gancho. Ocho. Falta a Benny también. Ya dije, Benny, ¿no? Sí. No dijo Benny. Falta Benny. Ya dije Benny, ocho. Talía, Alex, Asia, Benny, Diego, Eric. Mi fierro viejo que verla. Veinte dice aquí. A ver. Ahí. ¿Cuántos años? ¡Qué rinche! Ayúdame, Coco. Hija, consígueme ahorita cuántos. ¿Cuántos? Catorce. Catorce. Doce. Doce. ¿La hija todavía no le contesta? Ahí a Edith Márquez. Edith Márquez. Cháñez. Vamos, Cháñez. Ningún momento. ¿Tú? A ver, contando a Moisés Shingerovich. Veinte dice mi esposa. Veinte. Ay, qué su amor. Ay, no sé qué voy a hacer. A ver, muchachos, gente, ven, compañero, amigo de Moisés Shingerovich. A ver. Ay, él es el hijo de Moisés. ¡Este es el hijo de Moisés Shingerovich! ¡No, no sé qué es el Jerovich! Aquí está el Jerovich. ¡Aquí está! ¡Qué bárbaro, amigo! Acasqueamos juntos a la prepa. Con ellos. Claro. Hijo de Alex Bauer. Alex Bauer. Hijo de Alex Bauer. Mi íntimo amigo. A ver, tú dinos, amigo, ¿cuántos integrantes han pasado por Timbiriche en toda su historia? 60. ¿Qué está hablando? No manches, está desorientado. Hoy hemos comprobado que el amor todo lo puede. Son 20. 20 integrantes. Yo sabía, yo sabía. Una gran historia de amor. Siguiente pregunta. A ver. Ya estoy calientito. Ya estoy calientito. Ya estoy calientito. No, no, no. Vamos a otro lado ahorita. ¿Quién para ustedes tiene el... Bueno, ¿quién le... De todos los... De todos los integrantes... ¿A quién le... ¡Ah! ¡A quién le... 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 Quiero que seamos serios con esta porque es un poco delicada la siguiente pregunta! ¿De todos los caballeros que conforman Timbiriche? ¿Quién? ¡Ajá! ¡Oh, guau! ¡Todos! 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 Para usted, ¿quién tiene... ¿Las pompas más buenas? ¡No! Señora, no sea coxina. A mí me ofrecieron entrar a Timbiriche y yo no quise, señora. Precisamente para evitar estar enseñando esto. No, 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 sí. ¡Esto que Dios me dio! ¡Véalo, véalo! No hubieras... No. Sí, no. Sí, no. ¡Ah, hombre! ¿No? Sí, de hecho. ¡Dame más! ¡Ay, qué... ¡No, se está pasando! Señora, ¿eh? ¿Quién tiene el mejor Chiqui Wixley? ¿El mejor Chiqui Wixley? ¡Penis! 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 ¿Qué no ha visto hasta? Viendo así con los conciertos, si tú te quedas viendo, observando, analizando, dices... ¿Este cuate? ¿Me gusta ese Chiqui Wixley? ¿Usted sabe qué es el Chiqui Wixley? ¡Penis! ¡No, lo que me hago de ser! Allá debatiendo atrás de la cámara, así de... ¡Es el Chiqui Wixley! Dijo, dijo, ¿se da despeguir? Y yo no creo que se el pegue. ¡Ay, se da despeguir! Oye, no me espanten, no hagan pausas dramáticas. ¿Usted quién cree que tiene el mejor Chiqui Wixley? ¡Penis! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! No creo que Erick sea... ¿Por qué Erick sería? No sé, tal vez se me hace... Bueno, ¿por qué se... Niñas, un matrimonio por mis... No sé qué... Pues no hay por Benny. ¿Por qué por Benny? Necesitamos vos. ¡Ah, y por eso tiene mejor Chiqui Wixley! Sí, sí. ¡Cara vemos Chiqui Wixley! No sabemos, amiga. ¿Qué Chiqui Wixley tiene Benny que no tenga alguien más? ¡Todo! ¡La altura! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Pero grande! ¡Ah! ¡Me cansa! ¡Ah! El mejor Chiqui Wixley... ¡Berry! ¡Benny! ¡Serra! ¡Es un marrano! ¡Sasha, güey! ¡Sasha! ¡Yo quería Sasha! ¿Qué es el Chiqui Wixley? ¡Es la barba! ¡Nada más y nada menos que la voz! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡¿Por qué?! ¡Por 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 qué?! ¡En alemán! ¡Ah! ¡Ya viste! ¡O sea, no está! ¡Sí, en alemán! ¡De hecho, se dice como... ¡Chica vuestra! ¡Ah! ¡Qué seguro! ¡No les confies de allá! ¡Pero no! ¡Y tú diciendo que... que dos... que dos matrimonios felices! ¡Sí! ¡Beni! ¡Beni! ¡También Benny! ¡Beni! 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 ¡Aquí afuera te amamos! ¡Beni! 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 ¡Canta alto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que canta alto! ¡Dicen! ¿A qué integrante de Timbiriche se parece? ¿Y por qué? ¿Cantanía? ¡Ah! ¡Me oye! Mariana por los chinos. Alex. Alex. ¿Alex? Alex. Alex, yo dije ahí. ¡Al barbón! A Sasha. A Sasha. Sí, por altura. Vean la altura. Ahí está, ya se parece a Sasha. A Diego. A Diego. Por eso lanzaron una mirada así de, yo soy Diego, nena. ¿Los están? ¿Los están? ¿Los están? ¡Ale, sin duda! Sin duda. No quieren. ¿Por qué? Porque no lo están escuchando. ¿Cantar? ¡Ah, cantar! ¡Sí! ¡Qué bárbara! ¿Y si pueden cantar como ellos? ¡Claro que no! ¡Claro que sí! Vamos a ver si cantan como ellos. ¡Oh! Pero necesitamos aplaudir y toda la cosa. ¿Estamos listos? Una, dos, ¿cómo empiezan? ¡Sí! 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 ¡Me hace i, ch! ¡No! ¡Sáquenlo! ¡Lo sacan! No wetenok, eso es el soler, eso es el soler. ¡Mexico! 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 ¿Quién!? ¡Mexico! 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 ¡Venga amigo! ¿Qué pasó? ¿No se sabe lo demás? Me está ofendiendo. Me está ofendiendo. Dice que yo no soy cantante. Un, dos, tres. Vamos en la fotografía. Ahí va, va. Acudo, acudo. En los cedos, en el diario inverso. Un instante en tu cuerpo viene el fútbol. ¿Cómo va? Estos muchachos acaban de certificar como fan número uno de ti. Se lo merecen. Muchas gracias. Bien, he regresado a varias personas a su casa por falta de información. Perdón, soy buena persona pero no puedo tolerar esas faltas graves. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Adiós.